Muy buenas noches con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros de quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial en este recinto y por supuesto quienes nos están viendo a través de las redes sociales. La historia de nuestro país se basa en las luchas por la ampliación de los derechos humanos y las libertades. Los resultados de estas revoluciones y manifestaciones sociales están reconocidos y plasmados en nuestra Constitución. Estos cambios y transformaciones profundas nos colocan en el camino de la modernidad progresista, con leyes tendientes a fortalecer nuestros derechos y nuestras libertades, que repito, están consagradas en nuestra Constitución. Pero el reconocimiento y la ampliación de los derechos humanos no ha sido nada fácil. Ha llevado largo tiempo, ha cobrado vidas, ha encarcelado a muchos y ha criminalizado a otros. Y la lucha continúa. En los últimos años hemos visto nuevas manifestaciones de activistas, de personas que abanderan causas distintas, tan diversas como lo son nuestras formas de pensar y de actuar. Esta lucha es un reflejo de lo que aún hay muchas cosas por hacer y muchos derechos que exigir. Derechos que no han sido reconocidos por las leyes y que de seguir así, atrasando su inclusión en nuestro marco normativo, violentan a varios sectores de la población en situación de vulnerabilidad, en este caso de las mujeres. Hoy estamos en uno de los momentos históricos para nuestro querido y amado Quintana Roo y por supuesto para el país. Y es que el tema de la interrupción legal del embarazo no es un tema nuevo aquí en México. ¿Sabían que desde 1936 se presentó la primera iniciativa para la despenalización del aborto? De acuerdo con datos del Grupo de Información de Reproducción Elegida, las primeras propuestas de despenalización del aborto surgieron incluso antes, en 1920, hace exactamente 101 años. En el año 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en aquel entonces, aprobó las reformas necesarias a la Ley de Salud y al Código Penal, donde se permite la interrupción del embarazo no mayor a las 12 semanas de gestación. El 28 de agosto del 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de las reformas que despenalizan la interrupción del embarazo en el entonces Distrito Federal, lo que significa que hoy, en la Ciudad de México, interrumpir el embarazo es legal bajo el amparo de la Constitución Mexicana. En el 2019, el 25 de septiembre, el Congreso de Oaxaca votó por despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en el segundo Estado, así, del país en hacerlo. Si bien la interrupción del embarazo ya es legal en nuestro país, la realidad de las mujeres dista mucho del un goce de libertades plenas y derechos humanos garantizados. La interrupción del embarazo es legal a medias, pues bajo condiciones de violación, por ejemplo, los procesos de investigación superan por mucho el tiempo en el que se permite la práctica de un aborto. En el caso de la salud o la vida de las mujeres que estén en grave riesgo a consecuencia de su embarazo y se les recomiende un aborto terapéutico, es decir, por recomendación médica, implica estudios y diagnósticos que se pueden prolongar por varios días o semanas. Y así podemos seguir hablando de muchas situaciones que siempre colocan a la mujer sin alternativa, más que el de vivir una maternidad no deseada o al riesgo de la muerte. En mi calidad de presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, puedo afirmar que el Estado, señores y señores, no ha garantizado a las mujeres el derecho humano a la salud. No les ha garantizado a todas las mujeres educación sexual y reproductiva, de planificación familiar. Y mientras eso no suceda, nuestra obligación es darles alternativas. Estoy convencido de que no basta con la aprobación de la interrupción del embarazo, sino también una amplia estrategia de prevención de embarazos no deseados y la prestación de servicios públicos de salud sexual y reproductiva. Me resisto a creer que en pleno 2021 todavía sigamos obligando a niñas y mujeres a una maternidad no deseada. Que se siga criminalizando y estigmatizando a las mujeres que interrumpen su embarazo, por la razón que sea, o a quienes piensan, en las libertades de las mujeres. Me resisto a pensar que los estereotipos de género hacen que cualquier tipo de aborto sea señalado como una acción no natural, una normalidad, una inmoralidad o una desviación. Lo que convierte a las mujeres en irresponsables, inmaduras, egoístas, promiscuas y ahora hasta asesinas. Esta estigmatización limita el acceso a los servicios de atención médica para la práctica de un aborto seguro, lo que coloca la vida y la salud de las mujeres en alto riesgo. En el Congreso de Quintana Roo en este momento estamos ante los ojos del mundo, de miles de personas que están a la expectativa, esperando el resultado del profundo análisis realizado respecto a la aprobación o no de la interrupción legal y voluntaria del embarazo en Quintana Roo. A estas alturas del debate y del análisis hemos escuchado diversas perspectivas especialistas, a representantes de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil que nos han proporcionado información muy valiosa en materia de derechos humanos, de salud, de procesos de impartición de justicia, de campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. En fin, quienes nos hemos documentado sobre el tema y los que cumplimos nuestro compromiso adquirido con la sociedad de Quintana Roo de asistir a los foros que organizó esta legislatura de opinión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, contamos con elementos que contribuyeron a una toma de decisiones responsable y sobre todo informada. No ha sido fácil llegar a este punto, pero el momento ha llegado y el contexto nos da la oportunidad de hacer historia aquí en Quintana Roo. Podríamos seguir discutiendo por mucho tiempo, incluso por años, sobre la interpretación de las leyes, pero no podemos seguir perdiendo el tiempo, porque mientras lo hacemos, hay muchas mujeres realizándose hoy, en este momento, un aborto clandestino, porque hay que decirlo, ninguna ley ha logrado evitar que las mujeres aborten, ellas lo siguen y lo seguirán haciendo. Y ahí están las cifras. Tan solo en el 2019, alrededor de 129 mujeres de Quintana Roo han viajado a la Ciudad de México para someterse a un aborto legal. México es un Estado laico en el que las creencias religiosas de cada persona son respetadas, pero estas creencias religiosas o morales no pueden limitar los derechos de las mujeres. Muchas mujeres y hombres están a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus maternidades, sin renunciar a sus profundas creencias religiosas, porque se trata de una cuestión de derechos humanos. Por esto, quiero decir que esto no se trata de estar en uno u otro bando. No debemos polarizar a nuestra sociedad. No es una competencia de ver quién gana, quién derrota o quién triunfa. La reflexión sobre este tema no debe de ser superficial. Debemos superar ya ese análisis antiguo, anticuado, obsoleto y limitado, en el que solo decimos si estamos de acuerdo o no. Si estamos a favor o no del aborto, lo que debemos preguntarnos en realidad es a quién le toca tomar esa decisión. Antes de entrar al análisis de estas dos iniciativas, también recibimos la opinión técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, un documento extenso en el que se afirma que de no aprobarse la interrupción legal del embarazo en Quintana Roo, estaríamos violentando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En ese mismo tenor, en el desarrollo de los mismos foros de opinión, fue muy clara la postura de la Comisión de Atención a Víctimas, adivinen de dónde, de aquí, del gobierno de Quintana Roo, así como del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, que fue efectivamente que no aprobar la despenalización del aborto en nuestro marco normativo es una evidente violación a los derechos humanos de las mujeres. No estamos en contra de la vida, estamos a favor de la vida de las mujeres, de aquellas mujeres que son sujetas de derecho. Quiero ser muy claro, incluir estas reformas a nuestro marco normativo no le impone el aborto absolutamente a nadie, pero le da posibilidades, le da alternativas a las mujeres que tienen un proyecto de vida y que podrán verse en una situación en la que tienen que decidir si continúan o no con su embarazo. Muchos testimonios de mujeres que han interrumpido su embarazo dejan claro que ninguna lo hace en paz en su corazón, pero sí con la firme convicción de que es la decisión más conveniente en ese momento de su vida. Nos queda muy claro, señoras y señores, que nadie desea abortar, nadie va por la vida feliz a interrumpir su embarazo. Es una decisión difícil, cargada de dudas, miedos, inseguridades, incertidumbre. Y en este punto quisiera reiterar que sea cual sea el resultado de esta votación, destaco la valentía de todos los que han expresado su punto de vista y los que han ido también más lejos manifestándose en las calles, en los medios de comunicación, en las paredes de los monumentos y edificios públicos, a todos aquellos que desde su contexto consideran que sus luchas y sus causas son las correctas. Queremos que los derechos de todas sean respetados y debemos reconocer que tenemos una deuda histórica con las mujeres a quienes no debemos seguir imponiendo o limitando su derecho a tomar decisiones. Eso no es vivir en democracia. Aprobar estas reformas en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres permitirá establecer condiciones de igualdad para que cada quien pueda desarrollar su propio proyecto de vida. Generar un marco normativo que incluya estos derechos a la sexualidad y salud reproductiva impulsará condiciones de igualdad para que aquellas niñas, adolescentes y mujeres habitantes de la zona maya puedan tener una mejor calidad de vida. No hay nada más valioso para una persona que su libertad. Y la única alternativa democrática en una sociedad tan diversa como la nuestra es esa, la del derecho y la libertad de decidir. Quiero dejar en claro que el sentido de mi voto a favor de la despenalización del aborto es estrictamente apegado a las posturas recomendadas por las instituciones responsables de velar precisamente por los derechos de las mujeres. Menciono nuevamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Quintanarruense de las Mujeres, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la obligatoriedad de aderirnos a los tratados internacionales firmados por el Gobierno de México y que establecen el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Si todos los derechos estuvieran sujetos a la aprobación de las mayorías en encuestas o consultas públicas, las minorías no tendrían ningún derecho. como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo o el derecho a hacer valer la identidad de género o más aún, el voto de las mujeres para... la capacidad de las mujeres para votar y ser votadas. Las y los legisladores estamos para defender todos esos derechos, incluso los derechos de las minorías. Estamos en una era de cambio y transformación cultural e institucional y ello implica que por fin las mujeres, niñas y adolescentes puedan decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su sexualidad y sus proyectos de vida, especialmente tratándose del derecho a convertirse en madre o no hacerlo. Mi voto es a favor de la libertad de decidir porque estoy a favor de proteger la vida de las mujeres y estoy a favor de ampliar sus derechos y libertades. A que no sean criminalizadas ni señaladas, a que cada una desde su contexto tome la decisión que más le convenga a su proyecto de vida, a su situación social y económica. Estoy a favor de saldar la deuda histórica que tenemos con cada una de las niñas y mujeres que siguen siendo violentadas en nuestro querido México. Porque la lucha y causas de miles de mujeres son parte de un proceso de transformación profunda en México y en nuestro querido Quintana Roo. Quiero finalizar mi intervención citando a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El aborto es un doloroso drama para la mujer. Criminalizarla es una profunda injusticia social que no respeta su dignidad y derechos humanos y desprecia su valor como persona. La decisión sobre el aborto no puede verse desde un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella. estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de todas las mujeres. Muchas gracias. Buenas noches.